Ella me modela guillard, me baila guillard, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillard Dale en espacio, a los refuerzos, el dúo de la historia Me modela guillard, me baila guillard, me aloca cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillard El matatán con el capitán de hotel Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apretado Y el pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apretado Y el pegado, pegado, pegado Prega, prenda, prenda, prenda Pégame, señor, deja y abusa A Perusa, tu mirada conmigo se cruza Rondo interior, ella ya no usa Se borracha y se quita la blusa Y a mí me encanta Cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta Linda de noche, linda cuando se levanta Debajo de la manta Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegao, 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 pegao Y el mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Se le ve, se le ve, por encima se le ve Se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena Yo lo sé, yo lo sé Se le ve, se le ve, por encima se le ve Se le ve, que te vuelve loca bailando conmigo, nena Yo lo sé, yo lo sé Lo interesante es que Se le ve de lejito el Tani Fanática de los hermanos Me apagó en el party Con mi música ella mueve el Mulani Tras, 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 tras Muestro party Se le ve rodeando el aire como Guarajuao Con su tumbao, el pico rojo y que te deje colpao No se ve, que es porque es que por lo rankeao Acaramelao Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Ella me modera aquí ya, me baila aquí ya Que loco cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá, bien maquillá Me desoriento cuando ella me toca y ella me modela guillá, me baila guillá Que loco cuando se quita la ropa y me provoca pero bien guillá, bien maquillá En el solito cuando ella me toca ir Arriba, 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 arriba ¡Latino! Nuevamente, el rolo y la mi pasión de historia Apunta otro palo, Juan Mili, en el libro de Guinness El Capitán Yander en sociedad con doble U Los vaqueros, arriba, sociedad y el dinero Oye, una organización creada sin final del hombro Controlando las masas y las avenidas Serte el medio bacalao NERCY, RISTO NERCY, DOBLE U, PUNIO PEN Arriba, 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 arriba Oye, dos, mi volviendo a nacer de mentes como nosotros dos Oye, raro, acuérdame, que a cada sentito Que quieras una unidad Arriba, atentamente, DOBLE U Arriba, arriba, con diabel Diabel SUBTITULO SOLO